Según las vacunas que se hayan inoculado en el esquema inicial será la segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis de vacunación en contra del COVID-19 que se iniciará este lunes 10 de enero con las personas inmunocomprometidas de 12 o más años que hayan recibido su primera dosis de refuerzo hasta el día 12 de septiembre de 2021. La vacuna que se le aplicará dependerá de las vacunas que se hayan inoculado en su esquema inicial. La modalidad es poder alternar las dosis y así completar un esquema variado que garantice una mayor protección. Esta es una gran noticia, ya que la evidencia científica ha comprobado que la vacuna disminuye de manera importante el riesgo de enfermar gravemente y de fallecer por COVID-19. Por lo cual, la administración de esta cuarta dosis será muy relevante para seguir avanzando en el control de la pandemia. Quienes comiencen a vacunarse con la cuarta dosis este 10 de enero deben presentar receta o certificado médico que acredite su condición de salud y corresponden a pacientes en diálisis, con trasplante de órganos sólidos, trasplante de precursores hemapoyéticos, pacientes con cáncer en tratamiento y con enfermedades autoinmunes que reciben tratamientos biológicos o de pequeñas moléculas. Con respecto a las personas sin comorbilidad, desde el Ministerio de Salud se confirmó que el proceso de inoculación se iniciará en contra del COVID-19 el lunes 7 de febrero de 2022, con personas de 55 o más años que hayan recibido su primera dosis de refuerzo hasta el día 15 de agosto de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!